Escucheme por favor ¿Quieres que actuemos conformada de derecho? Míreme y dígame ¿Actuamos conformada de derecho? No 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 Escucheme, permita que me repita ¿Actuamos conforma de derecho? Dígamelo ¿Actuamos conforma de derecho? Como en la ley ¿Si? Procedemos, si tienes tu forma de derecho, procedemos, yo desde que llegue lo estoy respetando, para que te haga la punga, para que te haga la punga, yo se lo dije a él, y yo saldría a la señorita, que te esperara, oye, oye, los respetos y ahorita mismo le doy respeto también, pero usted quise lo que dice, cómo actuar, yo le digo, si quiere eso, que actúemos conforme para derecho, le damos adelante donde se va fue y se paró de repete mirete, aquí tengo el reporte y las cámaras nos están grabando desde hace mucho me gustaríaES